En la unión de las calles Córdoba y Juan Vintimilla, inicia el camino hacia Bellavista, que hace décadas era una de las principales rutas a Zapata, Xataxi, Pucucari y más sectores. Los primeros metros de la vía, tras el cementerio municipal, están cubiertos con lastre en condiciones aceptables. Pero luego parece que el camino no existiera. Los matorrales van poco a poco cubriéndolo y para el colmo hasta se ha convertido en un botadero de basura y escombrera. Son pocos metros inmersos dentro del área urbana gironense. Luego está el viejo puente de Bellavista, caracterizado por su estructura mixta, la mesa construida íntegramente de madera y las bases de concreto al un lado y de un antiguo muro de piedra al otro, que también luce cubierto de vegetación. Es notorio cómo el entablado ha perdido su nivel y se asemeja a olas. Varios de los maderos han empezado a deteriorarse y representan peligro. En aproximadamente una hora que duró la toma de las presentes imágenes, ninguna persona pasó por el sitio. ¿Será acaso es el motivo de que no se brinda atención a este sector? Bajo el puente pasa el río Girón, que unos metros arriba se une con el río Chorro. El lecho del río muestra también presencia de basura. Sin embargo, al llegar a este lugar se siente como si el paso del tiempo se detuvo, alejado del bullicio y sin la presencia de automotores. En sí, un lugar que con un poco de cuidados bien podría formar parte de los atractivos turísticos jironenses. Ideal para pasear, disfrutar la naturaleza, las aves, el río y que está a muy pocos metros del centro cantonal.